Lo que callamos las mujeres. Cuando tenía 13 años, en la secundaria, sufrí de abuso sexual por parte de un profesor. Y he decidido enfrentarlo. El honorable profesor Fausto Hernández acaba de ser nombrado como subdirector y jefe del programa de apoyo para alumnos en situación de riesgo. Ya saben, chavas y chavos vulnerables que sufren de bullying, abuso sexual, problemas de drogas, alcoholismo, violencia intrafamiliar. ¿Se imaginan? El lobo cuidando ovejas. ¿Bueno? Hola. ¿Pablo a la oficina del profesor Fausto Hernández? Así es, él habla. ¿Es usted el mismo profesor Fausto Hernández que da clases de educación física en la secundaria 171 desde hace ya casi 15 años? ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Miriam. Miriam Vidal. Fui su alumna en el año 2000 del grupo C de la mañana. Quizás con la siguiente pista le refresque la memoria. fue su pequeño gran amor de la secundaria. ¿Me recuerda? Sí, 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 me acuerdo. ¿Cómo estás? Mal. Muy mal. Y parte de eso se lo debo a usted. ¿Recuerda todas las cosas tan sucias que me obligó a hacer cuando era tan solo una niña de 13 años? Todas esas veces que inventando que me amaba abusó de mí. ¿Las recuerda? Son cosas de las que prefiero no hablar. Usted hizo de mi vida una verdadera pesadilla. ¿No le da vergüenza levantarse todos los días y verse al espejo? Sí, lo siento. Me arruinó la vida, ¿sabe? No ha habido un solo día, un solo momento en el que no me sienta enferma, sucia. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si usted no lo recuerde, pero a mí no se me olvida. ¿Entendió? A mí no se me olvida. Mami, corre, por favor. Se me hace muy tarde. Ay, mi reina. Si quieres que te lleve, te aguantas, ¿eh? Tengo que llevar esto a fotocopiar y luego si me da tiempo, pues te llevo a la escuela. Ay, pero mamá... Ya sabes que para mí primero está el trabajo, lo tengo que cuidar mucho. Imagínate cómo está la crisis y yo sin trabajo y mantener sola a una hija. No, me voy a volver loca. Mamá, tengo examen, por eso quería llegarte a entrar. Ay, mi hija, si quieres, no me estás mortificando, por favor. Tengo mucho trabajo. Mira, si quieres, me espero contigo en el coche y sirve que yo voy estudiando. Si quieres, le llamo a mi papá. Ay, tu padre. Por favor, mi hija, no digas tonterías. Ese señor desde que se fue de la casa y se casó de nuevo no tiene cabeza para nadie más que por su esposita. Esa chamaquita la que le lleva 10 años y para colmo está esperando un hijo y no sabe hacer nada, de verdad. Tú eres más madura que ella, ¿eh? Mamá, si quieres, me vas para el taxi y yo me voy solita. Me parece muy bien. Ay, luego me sales con cada tema. Mira, nos vemos en la noche, ¿eh? Toma para el taxi. Gracias. No voy a venir a comer, voy a llegar tarde. Pides algo de comer a la cocina económica, por favor, y que lo apunten en mi cuenta. Sí, otra vez. Adiós, que te vaya bonito. Con permiso, Miquel. Bye, bye. Adiós, adiós. No te despides de mí. Bueno. ¿De verdad me voy a poner un bebé? Claro, para que sigas apareciendo en el cuadro de honor como en los últimos dos bimestres. Ay, maestro, muchas gracias. Pero qué pena me da. Le juro que si no fuera por mi pie plano, sería muy buena, muy buena. Yo te entiendo. Y sé que eres una buena chica y una alumna sobresaliente. Y no por eso que tengas un defecto físico voy a darte una mala calificación. Muchas gracias. No sabe cuándo se lo agradezco. Espero que cuando le expliques tu situación a Hernández, él también te entiende y pueda ayudarte. Hernández, ¿quién es él? No se lo ha dicho a nadie. Eres la primera en saberlo, pero voy a dejar de ser su profesora de educación física. No, maestra. No me diga eso. Sí, es que estoy embarazada y ya tengo casi dos meses y no voy a poner en riesgo a mi bebé. Sí. A mi esposo y a mí nos ha costado mucho poder encargar un bebé. Pues entonces usted tiene toda la razón. Y mi opinión primero va el hijo antes que el trabajo. Bueno, eso pienso yo. Yo pienso igual. Ojalá la escuchara a mi mamá. ¿Por qué dices eso, Miriam? No, nada. Pero, bueno, le deseo mucha suerte y que cuide mucho a su bebé. Usted ha sido la mejor profesora que me ha tocado. Gracias. Y te prometo hablar con el profesor Fausto Hernández, que es el que me va a sustituir para que te eche una mano en tu caso. Te lo prometo. Una pregunta. ¿Sabe cómo es él, su carácter? Mira, hoy mismo se los voy a presentar. El otro día conversé con él en la oficina del director y la verdad que me pareció un buen tipo. Pero eso sí, se ve muy exigente y estricto. Ok. Bueno, chicos, como ya les dije a algunos de sus compañeros, hoy dejó de ser su maestra de educación física. Aquí el profesor Hernández será quien me sustituya, profesor. Gracias, maestra. Soy el profesor Hernández. Mi padre fue soldado. Toda mi vida estuve en la escuela militar. Así que se han de imaginar lo disciplinado que soy. Y así me gusta también que sean mis alumnos. Ni crean que va a haber favoritismo por ninguno de ustedes. Aquí el que trabaja va a pasar. ¿Entendido? No los escucho, ¿entendido? Bueno, chicos, yo me despido y los dejo con el profesor. Adiós, maestra. Adiós, te voy a extrañar. Pórtense bien, hagan sus ejercicios. Ok, listos. Vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a hacer un jogging en nuestro lugar. Arriba las rodillas. ¿Usted por qué trae pants, señorita? Bueno, es que... No, es que nada. Quítese los pants. Es educación física. No, no, no. Los demás rodillas arriba. Profesor, no puedo quitarlo. Rápido, la estamos esperando. Arriba, eso. Vamos a subir la frecuencia cardíaca con esto. Eso es. A despertar, todos. ¿Ya, señoritas? Perdón. Ok, comenzamos corriendo. A este ritmo, síganos. Bien, llegan hasta las esquinas. Eso es. Eso es, hasta las esquinas, ¿eh? El que no llegue a la esquina, da otra vuelta. Eso es, a este ritmo. Por favor, pasen. ¿Qué pasó? Por acá. Es que yo tengo pie flamé. No, 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 nada. No hay excusas. A ver, déjame ver. A ver, quita la mano. No te pasó nada. ¿Quieres que llame a una ambulancia o qué? A correr. Órale, a este ritmo. Es preciosa. Ojalá. Ojalá. Gracias por ver el video. ¿Qué hace usted aquí? ¿No debería estar con sus compañeras en recreo? No, la verdad no soy mucho de amigas, por eso preferí venir a hablar con usted. Ok, ¿y hablar sobre qué? ¿No platicó con la maestra Daría? Sí, platiqué mucho con ella. ¿No le contó de mí? ¿Quién es usted? Miriam Bidia, de primero sé. Ah, usted es la defectuosa. Sí, también me comentó que usted está en primer lugar de aprovechamiento. Así es. Yo en esta escuela voy a los concursos y les represento a la escuela y siempre gano. Ah, ¿y eso qué? Bueno, pues todos los maestros, incluyendo a la profesora Daría, me consideran. Ah, pues lo siento mucho, yo me dedico a entrenar cuerpos, no cerebros y lo de su pie plano, pues para mí no es ninguna dificultad. Conozco muchos deportistas que están en primer lugar de su disciplina y tienen pie plano. Pero, profesor, no, no, no. Ey, ¿qué les dije en mi presentación? Yo no soy ningún profesor barco en el que le va a estar haciendo favores a la gente. Así que usted va a tener que trabajar igual que sus compañeros. Sin esfuerzo, no hay triunfo. Ay, buenas noches, ma. Ay, no serán para ti, porque para mí tengo que trabajar todavía un buen rato, Vesto. ¿Y por qué no te has ido a dormir? Estoy estudiando historia. Uy, qué milagro. Oye, ma, quería preguntarte algo. No, mi reina, ahorita no estoy para platicar, de veras. No, es que hay algo que me preocupa. Mi vida, ¿qué te puede preocupar? ¿Que sacaste 9.5 en lugar de 10? ¿O que no te van a nombrar jefa de grupo? Ay, mi reina, por favor. Mamá, no es nada de eso. Por favor, mira, yo sí tengo de qué preocuparme, ¿eh? Pero no me preocupo, me ocupo. Voy a trabajar. ¿Está bien? Hola, papi. Sí, perdón por llamarte tan tarde. No, no, papi. No, no es eso. No es, no, no. Sí, yo sé. Sé que tu esposa está dormida. Las embarazadas tienen mucho sueño. Pero por favor, llámame. De verdad lo necesito. Te quiero. Bye. Algunos de ustedes quizá les den miedo a los exámenes sorpresa de matemáticas o de química. Pues a partir de ahora va a haber exámenes sorpresa también de educación física. Y no crean que esto solo va a ser diversión, que les voy a poner a dar cinco vueltas y es todo. No. Vamos a probar su límite, su condición física. ¿Entendido? No los escucho. ¿Entendido? Sí, profesor. Ok, comenzamos. Vamos a dar 20 vueltas a la cancha. ¿Están listos? Vas tú primero y te siguen. Venga. ¿Qué esperan? A correr. Muy bien, Francisco. Venga, venga. Que no los detenga, que no los detenga. Sigan. Hay que amarrarse los zapatos antes de entrar a clase, señorita. Venga, Pablo, puedes un poco más, ¿eh? Eso es. Les quedan cuatro vueltas. De esto va a depender su calificación, señores. ¿Reprobada? ¿Qué esperabas? ¿Con el esfuerzo que estás haciendo en clase? No entiende, me cuesta el doble de trabajo. Vidal, todo lo que me digas son puras excusas. Bueno, yo estuve investigando acerca del ejército y no aceptan hombres con pie plano. ¿Por qué ha de ser? Ay, no puedo creer que compares una clase de educación física con el ejército. En ese lugar la gente entrega la vida. Vete a llorar a otro lugar, ya no te quiero escuchar. No, es que no me puedo poner esta calificación. Todo mi promedio bajaría. Me sacan del cuadro. Eso lo hubieras pensado antes de ejercitar más la mente que el cuerpo. Dime una oportunidad, una, se lo ruego, se lo ruego. Está bien, está bien. Te voy a dar una oportunidad, pero no porque hayas venido aquí a llorarme. Sí. Es porque pienso que dentro de ese cuerpo flácido hay un atleta más o menos. Hago lo que usted me indique, lo que usted me indique. Eso espero. Sí. Te voy a dar acondicionamiento físico. ¿Cómo? Así como le dedicas muchas horas a entrenar tu mente, también tienes que entrenar tu cuerpo. No, no entiendo. No te preocupes. Yo administro un gimnasio muy cerca de la escuela y también soy instructor. Así que si por las tardes te quieres dar una vuelta yo con gusto, te voy a ayudar. Mi mamá ahorita no puede pagar un gimnasio. No te preocupes. No te cobraría nada. ¿De verdad? Sí. Aunque hasta ahora te ha dado una impresión de que soy un tirano, también tengo mi corazoncito. ¿Pero lo de mi pie plano no afecta en nada? No, no afectaría. Vas a ver las maravillas que vamos a lograr juntos. En lugar de casarme hubiera terminado mi carrera. Pero no te casas con un tarado que luego te deja por una chamaca. Y ahora ni hablar, pos de secretaria ejecutiva. Ya, ¿qué? Hola, buenas noches. ¿Qué pasó, mija? ¿Te puedo preguntar algo? Ajá. Me dice que estoy muy mal. Y se ofreció a darme entrenamiento personal. Ah, ¿y? Tiene un gimnasio y me dijo que fuera. Y pues, él puede ser mi instructor. ¿Y cuánto te quiere cobrar? Nada, él me dijo que es gratis. ¿Gratis? Bueno, ese tipo seguro te vi en la calle de la amargura. Pero si es gratis, adelante, mija. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Pero ya vete a dormir, por favor, déjame trabajar. Que apenas voy a dormir unas horas y me doy por bien servida. Bueno, buenas noches, mamita. Adiós. Ay, no me va a ver. Uy. Miriam, te quería pedir un favor. Por favor, no comentes nada de nuestro proyecto en la escuela. No quiero que piensen que te estoy favoreciendo. Ya sabes, cosas buenas que parezcan malas. Sí, está bien, profesor. No me digas profesor. Aquí estamos en confianza. Dime Fausto. Está bien, Fausto. Perfecto. Creo que ahí debo de tener alguna ropa que te pueda quedar. ¿Vamos? Para que te cambies y empezamos con el ejercicio. Listo. Vaya, ahora sí parece que vas a hacer ejercicio. Ya, vamos a empezar con uno que es para glúteo y para pierna. Una pregunta. ¿No íbamos a correr o a hacer aeróbico? Yo también, pero tienes que entender que la base de todos los ejercicios son las piernas. ¿Pasa? Mira, te vas a acostar aquí. Acuéstate, acuéstate con confianza. Te vas a agarrar acá abajo. Mete bien las piernas. En medio. Y vas a subir. Sube, sube. Todo, 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 todo. Mira, hasta acá. Todo, todo, hasta acá. Sube y baja. Sube. Y baja. Vas a subir rápido y bajas lento. ¿Entendiste? Sí. Ok, vamos a hacer diez. Ok. Empezamos. Uno. Dos. Tres. ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo que hasta lo puedes hacer mejor. Ok. ¿Sigue? Ok. Mira, justo aquí es donde tienes que hacer fuerza. ¿Estás bien? ¿Te saca de onda que te haya tocado? Mira, es lo normal en el gimnasio. Si no, ¿cómo voy a saber que estás haciendo bien el ejercicio? ¿Qué te parece si te pongo toda tu rutina y al final te das un baño ahí, agua caliente? No, no, está bien, mejor yo me baño en mi casa. Es que soy, soy muy enfermiza y si me baño y salgo a la calle, me puedo enfermar. Ok. Bueno, pero vamos a terminar con el ejercicio, ¿está bien? No, prefiero reprobar, prefiero hacer cualquier examen extraordinario. No voy a regresar ahí. Me da miedo. Hola, Miriam. Hola, profesor. ¿En qué quedamos? Cuando estemos solos, dime Fausto. No, profesor, yo vengo a... Antes de que digas otra cosa, mira, vengo de hablar con el... Yo soy el director, corregí tu calificación. ¿Me puso bien? ¿Por qué? Pues, fuiste al gimnasio, confías en mí, pues, yo confío en ti, por eso cambié tu calificación. Y si sigues confiando en mí, por obvias razones tus calificaciones seguirán siendo buenas. Pues, gracias. Miriam, con los demás, cuando estamos enfrente del grupo quizás sea muy duro, a veces enérgico. Pero, te repito, tú me inspiras a algo distinto, algo más allá de una relación alumno-maestro. ¿Como amor a padre e hija? Ahora sí me hiciste reír. Pero no, es algo más que eso. En este momento no te podré decir bien que mejor no le llamamos de ninguna forma. Solo puedo decirte que contigo tengo la oportunidad de ser como realmente soy, sin máscara. Y espero que tú seas igual conmigo. Sí, como amigos. Más bien, como cómplices, diría yo. Hola, ma. Qué milagro, ¿viniste a comer conmigo? ¿Acaso me ves comiendo, mija? Ay, vine a recoger unos papeles que se me olvidaron y el oro los quiere para hoy. Quería preguntarte algo. Ajá. ¿Qué opinas de las relaciones entre un hombre y una mujer que hay diferencia de edad? O sea, que él es mayor que ella. Ay, mi reina. Eso pregúntaselo a tu padre. Él es el experto en el tema. Se casó con una que podría ser tu hermana. ¿Y tú no le preguntaste por qué eligió a alguien tan joven? Ay, obvio no. Y si quieres saber sobre ese tema, ya te dije, pregúntale a él. Ay, mi reina. No me des lata, ¿sí? Ay, ya, ya están los papeles. Estos son todos. Eso. Yo ya me voy. Adiós, mi vida. Adiós. En la noche nos vemos, mi amor. Tengo que entregar esto. Máximo esfuerzo. Quedan dos vueltas. Ustedes pueden. Una más. Bien, van bien, van bien, van bien. Sigan con todo. Eso es. Lo siento. Intégrate, por favor. Vamos a empezar con básquetbol. Francisco, Pablo, háganos equipos. Hola, profesor. ¿Puedo? Adelante. Vengo a disculparme por lo que pasó en la clase. No tienes por qué disculparte. Cuando ganaste, yo también quería abrazarte. Pero ¿sabes qué? Sobre lo nuestro, nadie puede saber. Sí, yo lo sé. Le pido una disculpa. Fue un impulso. Perdóname, mi impulso. No, no, no digas nada. Perdóname, atrevimiento. Como un hombre como yo se atreve, quisiera rozar con la mirada de un ángel como tú. En serio, perdóname. Pero así es el amor. ¿El amor? Sí, el amor. Yo no sabía cómo llamarle a esto que siento por ti. Pero ya sé, es amor. No, esto no está bien, no. No, no, no lo analices. Solo, solo siéntelo. Disfrútalo. No, no está bien. El amor siempre está bien, Miriam. Es lo mejor que puede pasar entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Pero usted es un hombre y yo soy solo una niña. No, no, no. Tú eres mi pequeño, gran amor. Eso es lo que eres. Lo que quiero que seas para mí. Solo para mí. Esto que tenemos no tiene por qué enterarse nadie. Puede ser solo nuestro. Es que yo no... El amor es así. Miriam, yo te amo. ¿Me ama? ¿Me hace menos hombre declararle mi amor a una niña? No, al contrario. Porque yo no temo aceptar esto que siento por ti, que es amor. Desde el primer día en que te vi, entraste directo a mi corazón. Aquí quédate, Miriam. Quédate siempre. Papá, papá. Ay, Miriam, discúlpame. Ya te iba a recibir, pero no tengo tiempo. No, tengo que hablar contigo. Te tengo que preguntar algo. Miriam, después, mira, mi mujer se le acaba de romper la fuente. Ya van a ser tu hermanito. Papá, yo sé que no te gusta que te venga a buscar a la oficina, pero de verdad es algo importante. Si no, no te buscaría. Miriam, por favor. No tengo tiempo. Mi mujer me necesita. Dile a mi secretaria que... Bueno, está bien, te voy a preguntar algo. ¿Qué opinas si yo ando con alguien mayor? Miriam, ya pensando en novios. Por favor, cuando tengas un problema de verdad, me vienes a buscar, ¿estamos de acuerdo? No, es que no me estás entendiendo, papá. Ay, bye. Te vas a sentir mejor. Hasta luego. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es por lo nuestro, ¿verdad? Lo nuestro, no, no, no es por eso. No puedo entender cómo la gente no puede aceptar un amor diferente. No, lo que pasa es que a veces me gustaría dejar de ser tan chillona, tan niña. Pues, yo te puedo hacer el mejor regalo que un hombre le puede hacer a una niña. ¿Cuál? El hacerte mujer. ¿Y cómo? ¿No me puedes madurar de un día para el otro? Ya te he dicho que no se trata de entender todo, sino de sentir. ¿Eh? Acompáñame. Acompáñame. No. Acompáñame. Venga, que no caiga la bola. Queremos 20, 19, 18, 17, 6, 5, 4, 3. Escuchen, silencio. Buen día, alumnos y profesores. Les habla el director. Es solo para darles la buena noticia de que la alumna Miriam Vidal ha sacado el primer lugar de aprovechamiento, no solo a nivel plantel, sino de zona. Muchas felicidades para ella y a todos los que contribuyen en su desarrollo. Un aplauso para su compañera. Bien. Ustedes sigan con el ejercicio, Vidal. Ven, por favor. Sigan con el ejercicio. Al fondo, por favor. Oye, Vidal, al rato celebramos tu logro. Te voy a llevar a un lugar muy especial. Bueno. Vas a ver, te va a encantar. Gracias. Y recuerda, no le vayas a comentar a ninguno de tus compañeros. Sí. ¿Tiene lo que se entera? Sí, por supuesto. Intégrate. Ya verás qué lugar. Ahora sí podemos continuar con el regalo de hacerte cada día más mujer. Yo pensé que íbamos a ir al cine o por un helado. ¿Cómo crees? Tú y yo estamos mucho más avanzados. Las almas gemelas como tú y yo no caminamos, volamos. Buscamos estar entrelazados el mayor tiempo posible. Es que no. No tienes de qué preocuparte. Este lugar me gusta mucho porque es discreto. Del carro, directo a la habitación. Así nadie se entera a quién entra. Así nadie se va a enterar de nuestro amor. De nuestro amor secreto. Es que lo que estamos haciendo está mal. Otra vez con eso, nena. No le estamos haciendo daño a nadie. Mira, la vida nos diseñó para estar juntos. El destino te puso en mi camino. Así como a mí en el tuyo, para ser tu maestro. No solo de escuela, sino de vida. Porque es lo que te voy a enseñar. De la vida, del amor. Es que esto no está mal. Esto es amor, es amor. Hija, ¿y ahora qué te pasa? Nada. Ahí están llorando, ¿eh? Un poquito. ¿Por qué? No me digas. ¿Seguro porque reprobaste una materia? ¿O una amiga te dejó de hablar? Mamá, no es nada de eso. Es que... Mira, ya, ya, ya. Deja de llorar. Yo ya tu llanto hasta la recámara. Yo mañana tengo un día muy pesado, mija. Quiero dormir, por favor. Mamá, me está pasando algo muy grave. ¿Qué? Es que no sé si se amora. Ay, lo que me faltaba. Ya te enamoraste. No sé si estoy enamorada, no sé si es amor, no sé nada. Bueno, ¿y de quién o de qué? A ver, cuéntame. De mi profesor de educación física. Ay, mi amor. Yo también me enamoré de mil maestros. Pero nunca hice los tangos que tú estás haciendo, mi vida. No, mamá, no es eso. No me entiendes. Claro que te entiendo. Yo también tuve tu edad. Mira, mejor cuéntale eso a alguna amiguita y... Y deja de llorar por alguien que a lo mejor ni siquiera sabe que quita. Yo ya me voy a dormir. Ya vete a dormir tú también. Hola, me dijeron que usted me quería ver. Vaya. Hasta que vienes a la escuela. Una semana sin venir y una semana sin ir al gimnasio. ¿Qué pasa contigo? Estaba enferma y al gimnasio ya no voy a ir. ¿Qué pasa, preciosa? ¿Qué ocurre? ¿No te das cuenta que si sigues faltando, tus calificaciones van a bajar? Sin mencionar que así no te puedo ver. Ya no me importa bajar de calificaciones. Ya no me importa reprobar. Si vine fue porque tenía que venir. Si no, mi mamá tenía que venir a hablar con la directora. No me siento bien con lo que estamos haciendo. Desde ahora, profesor y alumna. No, no. No me digas esas cosas. Te lo juro que me duele mi corazón. No está bien esto que estamos haciendo. Es que te estás dejando llevar por los prejuicios, por el que dirán. Pero si nadie sabe, si esto solo es nuestro, es amor del puro. Esto yo no sé si es amor. Claro que lo es. Te lo juro, esto es amor. ¿Me vas a negar mis besos? Yo no quiero seguir haciendo esto. Mira, es que esto es lo más normal entre dos personas que se aman. No se trata de lo que tú quieras, sino que tú ya me perteneces. No. No. ¡Soy! ¡Soy! Listo. Nena, discúlpame por haber sido tan brusco contigo en la oficina, pero es que tu belleza me trastorna. Este amor que siento por ti me hace perder la cabeza. ¿Sí me crees, verdad? Yo te amo y no te quiero hacer daño. Y si un día lo hago, te lo juro que me mato. O si alguna persona se entera de lo nuestro y busca separarnos, como los grandes romances de la historia. Primero te mato a ti y después me mato yo. Ya tengo que ir, me tengo que hacer tarea. Te veo mañana, pequeño gran amor. Bye. Miriam. ¿Quién es ese tipo? Él es mi profesor de educación física. ¿Y por qué te trajo? Me sentía muy mal y él muy educado se ofreció a traerme. Mucha confiancita, ¿no? Mamá, ¿cómo crees? No inventes, es mi profesor. ¿Estás bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Segura? Todo bien, todo bien. Mi mamá preguntó por nosotros y yo le dije que me sentía muy mal y que tú me llevaste a la casa. Prácticamente lo negaste todo. Sí. Eres una hermosa. Cuidaste nuestro amor. Y eso tiene su recompensa. Quítate la ropa. ¿Eh? No, ahorita, ahorita alguien nos puede ver. Mejor no. Para el amor no hay espacio ni tiempo. Anda, antes de que termine la receta. No, ahorita no. Quiero recompensarte por defender nuestro amor. Ándale, preciosa. Déjame amarte. Mira, te quedan tres años en esta escuela. Estos tres años que me voy a encargar de que sean los más maravillosos de toda tu vida. Felicidades. Sabía que lo ibas a conseguir. Primer lugar en aprovechamiento de tu generación eres lo máximo. No sabes lo orgulloso que me siento de ti. Gracias. Pero eso lo deberían decir mis papás. Por cierto, ¿por qué no vinieron mis suegros? Hoy es la confirmación del hijo de mi papá y mi mamá, ya sabes, mucho, mucho trabajo. Es una pena que no hayan sabido apreciar la gran hija que tienen. Cosa que yo sí supe valorar todos estos años. Y los que faltan. De eso quería platicar. Mi mamá aceptó un trabajo en Querétaro. Y nos vamos por allá. ¿Cómo? No, eso no puede ser. ¿Por qué no me dijiste antes? Tenemos una relación. Sí. Esto es un adiós. No, 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 no. No es un adiós. Porque las almas gemelas no se dicen adiós. Es un hasta luego. Las almas gemelas siempre tienen que estar juntos. Sin importar la distancia, donde vayas, siempre voy a estar contigo. ¿Qué te parece si nos despedimos como lo tienen que hacer los amantes con un último adiós? No, no quiero. No te niegues. Si no, volverás todo lo que tuvimos en estos tres años como un burde intercambio. Y para mí fue mucho más que eso. Esta es la última vez. Y nunca lo olvides. Lo nuestro nunca estuvo mal. Ven. El amor nunca está mal. Mamá. ¿Todo bien allá en Querétaro? Sí, sí, sí. Yo estoy muy bien. No te había podido llamar desde que llegué a la Ciudad de México porque he estado muy ocupada. Sí, de hecho, ya estoy instalada en el loft que el despacho de arquitectos me rentó. Deberías verlo, mamita. Está increíble. ¿El puesto? De directora de proyecto. Claro, por algo me gradué con honores. Ah, eso. Pues, en la tarde salgo a comer con la gente del despacho. A ver cómo me va. ¿Y cómo te trata la Ciudad de México? Bien. Gracias. La encuentro muy cambiada. Tenía mucho que no venía. Pero vienes de Querétaro, ¿no? Eso está a unas horas. ¿Por qué no venías? No tenía que. Hace mucho viví aquí, pero cuando tenía como 15 años tuve que irme para allá. Oye, pues, cuando quieras podemos ir a dar una vuelta. Te puedo llevar a conocer los mejores antros y algunos museos. A donde quieras. Con permiso. Juro que no le hice nada. Está loca. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. 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 Mejor... Mejor ponte a trabajar para... para ocupar tu mente. Tiene una nueva solicitud de amigos. Mensaje de Lupita. Miriam, soy Lupita de la secundaria 171. Iba contigo en el taller de dibujo técnico. ¿Te acuerdas? Qué gusto encontrarte luego de tantos años. Aceptar solicitud. La aceptamos. Veamos, ¿a quiénes tienes como amigos de la secundaria, Lupita? Sara Hernández, Mauricio Martínez, profesor Fausto Hernández. Por puro morbo. ¿Qué será de la vida de ese tipo? Gracias a todos los alumnos y alumnas de la secundaria 171 por sus felicitaciones. Ya que luego de tantos años como profesor de educación física, ahora voy a ser subdirector y encargado del programa de apoyo a alumnos en situación de riesgo. Así que chicos y chicas que sufran acoso escolar, sexual, violencia intrafamiliar, no duden en buscarme. Les recuerdo el teléfono de mi oficina para los que quieran contactarme. ¡Es un maldito! ¿Cómo se atreve? Es un desgraciado. No. No puedo permitir que este hombre siga siendo de las suyas, que siga abusando de más muchachas, que acudan a él para buscar orientación y él en cambio abuse de ellas como abusó de mí. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, no puedo permitirlo, no importa que se enteren de lo que me pasó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola. Soy Miriam. Tengo 27 años y estoy grabando esto porque... porque tengo que hacerlo. Todo el mundo va a ver el video. Tienes que pagar por lo que me hiciste. Todo lo que uno hace trae consecuencias. Señor director, ¿cómo le va? Estoy prácticamente listo para cambiarme de oficina. ¿Todo bien? Este señor, ¿quién es? Policía judicial. Tengo que hacerle unas preguntas. El video donde una mujer enfrenta vía telefónica al profesor que abusó de ella cuando iba a la secundaria hace más de 10 años se ha vuelto viral. cuenta con cientos de miles de visitas en pocas horas y no solo eso. Tal vida ha propiciado que el presunto abusador sea removido de su puesto y esté bajo investigación. La valiente mujer que hizo tal denuncia usando las redes sociales nos hablará un poco más sobre el tema. Señorita, ¿por qué hacer hasta ahora la denuncia? En su momento fui completamente manipulada por mi abusador. He vivido años terribles, llena de traumas, sintiéndome enferma, llena de ataques de pánico, de ansiedad. Nunca pude... Nunca pude tener novio cuando me enteré que este hombre iba a ser nombrado como subdirector de la escuela. Estoy segura que iba a aprovechar esa oportunidad para seguir abusando de más niñas. Es por eso que hasta ahora decidí hablar. ¿Cree que se haga justicia a pesar de que sea un delito de que por el tiempo que ha pasado haya prescrito? Lo sé. Es por eso que invito a todas esas niñas que han sufrido algún abuso por parte de este depredador sexual que se armen de valor, que denuncien. Ustedes no tienen por qué sufrir años y años de angustia, de dolor. No tienen por qué guardar silencio como lo hice yo. Por favor, denuncien. Las bajezas que este hombre cometió no tienen por qué quedar impunes. Mamá, tengo algo que decirte. Es sobre algo que me hizo el profesor Hernández. No, no, no. Por favor. No. 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 Por favor. Mamita, ¿qué haces aquí? Vi tu video en internet y tus entrevistas en la tele y no dudé en venir a verte enseguida. Mamita, no te dije nada porque... No, ni me digas. ¿Por qué no me dijiste? Nunca tuve tiempo para ti. Siempre fue primero mi trabajo. Perdóname, hija. Perdóname, por favor. Es una mujer muy valiente. Y aunque... aunque tu padre hace tiempo ya no figura en nuestras vidas. Aquí estoy yo para apoyarte. Gracias, mamita. No sabes cómo necesito de tu apoyo. Bueno, y a raíz del video que ha pasado en el trabajo. Oh, siéntate. Pues, todos me han felicitado por haberlo hecho y yo sigo trabajando y me está yendo muy bien. De hecho, estoy recibiendo mensajes de muchas chicas que me agradecen por haberlas inspirado a denunciar y también recibo mensajes de todas partes del mundo. Ay, qué bueno, mi amor. Bueno, también me enteré de que el tipo este ya está en la cárcel gracias a las denuncias de otras chicas abusadas recientemente. Ahí es en donde mereces estar y no salir de ahí nunca. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Pues, a seguir trabajando, mamá. Y a diferencia de antes, he decidido hacer algo que antes no me atreví, a tomar terapia psicológica para salir adelante de todos estos traumas que el abuso de este tipo me causaron. Y, pues, ¿sabes, mamá? Voy a necesitar de tu apoyo y de verdad me gustaría que estuvieras presente en este proceso. Claro que sí, hija. Claro que sí, contigo siempre, siempre. En la época actual contamos con la tecnología que más allá de utilizarla solo para el entretenimiento, podemos usarla como una poderosa herramienta para denunciar. Así que ahora, más que nunca, tienes la posibilidad de romper el silencio, levantar la voz, ármate de valor, sube el video, comparte, denuncia. Eso, y no callar, es lo que en realidad te hará más fuerte. y te estaba buscando, locosa. Te voy a enseñar cómo se trata un padre. Estoy hablando, que me ven. Si no le pegas, te pego yo. Mándale. Mándale. Y no me gusta pegarte, pero traigo presiones de la chamba.